Bienvenidos a A24 en un minuto La Secretaría de Emergencia Nacional informó que hasta la fecha más de 6.000 familias en Asunción ya fueron evacuadas por causa de la crecida del río Paraguay y unas 500 familias del departamento de Presidente Ayes también fueron evacuadas y asistidas Alumnos y docentes exigen al MEC más diálogo para mejorar la educación en las instituciones Reclaman al ministerio un mayor protagonismo para encarar los cambios necesarios Afirman que las escuelas siguen en malas condiciones edilicias Faltan rubros para docentes y una reforma educativa de calidad Poco a poco vuelve el movimiento sobre la avenida Mariscal Estigarribia en zona de obras del Metrobús Frentistas afirman que ya se puede caminar por las veredas y que clientes vuelven a visitar de a poco la zona El MOPC señaló que estará habilitado para el tránsito a fin de año La Dirección de Meteorología anuncia para hoy una jornada de intenso calor Con una máxima de 37 grados que se sentirá con más fuerza esta tarde Recomiendan tomar las precauciones pertinentes